Vaya partido que se viene entre Chivas y Monterrey, sobre todo por este morbo que existe entre Fernando el Nene Beltrán y Víctor Manuel Bucetich. Y es que recordarán que en su momento Bucet diseñó al Nene y hoy el Nene tiene la oportunidad de mostrarle que estaba equivocado. ¿Qué creen que ocurra? ¿Creen que el Nene tenga un partido brillante contra el equipo de Rayados y pruebe que estaba equivocado Bucetich? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más, denle con todo al botón de suscripción y vamos a platicar de más temas, ¿no? También del profe Cadena que se desvive en elogios por el Nene Beltrán y lo siente mucho más comprometido porque quiere ir a la Copa del Mundo. Chuy Molina que está de vuelta con el equipo Tapatío y lo que se viene para la próxima o para esta semana, mejor dicho. Y antes de ir con la información, quiero invitarlos a descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo. Ahí podrán encontrar noticias, goles, resultados, fichajes, absolutamente todo. Y es que OneFootball tiene la mejor información de las chivas. Lo único que tienen que hacer es ir al link que les dejo abajo en la descripción y comentario fijo para descargar OneFootball. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis, lo cuentas para iOS y para Android y cada que descargas OneFootball apoyas a mi canal. Así es que para tener las mejores notificaciones y la mejor información de chivas, descarga OneFootball abajo en el link y comentario fijo. Sin más preámbulo, comenzamos con este video con las últimas noticias de las chivas. Pues vaya partido que tendrá el equipo del Guadalajara este fin de semana cuando se mida a Rayados de Monterrey. Mejor dicho, esta media semana porque es mañana martes este compromiso. Y tiene un morbo por ahí muy especial. El de Nene Beltrán y Víctor Manuel Bucetich. Recordarán que en su paso por Chivas, el Nene Beltrán estuvo cepilladísimo, cepilladísimo por el Rey Midas. No le gustaba, no lo ponía. Y el Nene lo confirmó en una entrevista, que ahora vamos a recordar justamente, después de aquel partido contra Pumas donde le toca meter gol. Y donde, perdón, decía el Nene Beltrán que el técnico anterior, o sea, Bucetich, le había dicho que su fútbol no servía básicamente, ¿no? Entonces, pues siento que hay un pique, hay un roce. Y creo que le da un sabor especial a este partido de Chivas contra Monterrey. Vamos a recordar justamente lo que dijo Fernando, el Nene Beltrán. Hace un año y medio estaba pasando por un mal momento. Donde el técnico que estaba me decía que mis padres no eran productivos, que no era un jugador determinante, que no era un jugador que ni atacaba ni defendía y pasé por un mal momento. Hoy, gracias a Dios, lo demuestro en el campo. Me siento muy contento, estoy pasando por un mal momento y se lo debo a toda mi familia, a mi gente que en estos momentos nunca me dejó solo. Y bueno, después de ver estas declaraciones y con el momento que está mostrando el Nene, pues yo creo que no hay oportunidad más idónea para el futbolista de Chivas de mandar callar, digamos, esto que en su momento le dijo Víctor Manuel Bucetich, que con una buena actuación ante el equipo de Rayados de Monterrey y no necesariamente con gol. Obviamente, si mete gol y Chivas gana, pues todavía, ¿no? Incluso hasta para que vaya y se lo festeje casi, casi. Pero si no es así, con una asistencia, con un buen juego, cumpliendo con su función, con su rol, creo que sería más que suficiente. Entonces, va a estar interesante el tema durante el día de mañana, cuando veamos seguramente un Nene con ganas, un Nene enjundioso, un Nene que quiere demostrar porque le picaron el orgullo ante un Bucetich que simplemente no lo quería cuando dirigía a las Chivas. Sobre este buen momento del Nene Beltrán, habló el técnico Ricardo Cadena. Escuchemos lo que dijo. Respecto a Fernando, pues Fernando tiene este torneo, para mí particularmente. Cerró el torneo pasado con algunas molestias o alguna lesión. Cuando yo llego no puedo utilizarlo. Desde la jornada uno, en el calentamiento de esa partida contra Cruz Azul, no pude contar con él. Y él ha hecho un compromiso muy grande con la institución, con él mismo, con nosotros, de dejar de ser ese jugador promesa para hacer una realidad. Y el compromiso nos lo está demostrando todos los días, en el día a día, en los entrenamientos, y lo reafirma y lo confirma en los partidos. Hoy, una vez más, Fernando tiene una gran participación, una gran actuación. De lo otro, pues yo creo que todos los jugadores, principalmente que están acá en Chivas, tienen que tener esa motivación. Aspirar a tener una posibilidad en selección y aspirar a ir a una justa mundial. Entonces, yo creo que hoy en día todos los que están dentro del campo y que pertenecen a Chivas, pues tienen una verdadera posibilidad, aun cuando a lo mejor estamos cada vez más cercas, pero también aún no sabemos qué puede parar o qué puede parar en los próximos meses. Por otro lado, el futbolista del Guadalajara, Jesús Molina, ya regresó a trabajar con el grupo un poco, no al 100%. Lo cual es una muy buena noticia después de esta rotura que tuvo de ligamentos que le ha impedido estar durante todo este torneo. Chivas, con su reporte, mencionaba que ya ingresó a la cancha, ya estuvo con sus compañeros, trabajó algunos ejercicios nada más con ellos y después estuvo haciendo su labor por separado. Pero es bueno saber que ahí va el capitán del equipo progresando. No sé también qué tantas facilidades haya para que pueda volver a la titularidad, entendiendo que llegó el Oso González, que está Morsaflores. Y ojo, el contrato de Molina se acaba en diciembre. Entonces, podría ser un tema, ¿no? Que incluso ya no lo veamos más como jugador de Chivas. Por lo pronto sigue en su rehabilitación y ojalá que pronto pueda estar de vuelta al 100 con el equipo. ¿Qué nos dice la agenda de las Chivas? Pues el equipo no descansó, no paró. El viernes después del partido contra Necaxa regresaron a la ciudad de Guadalajara, trabajaron por la tarde ayer domingo, hicieron lo propio, también entrenaron. Y hoy lunes tendrán su última sesión para concentrar después del entrenamiento y enfrentarse a rayados de Monterrey. Es este trajín ya complicado y de ahí tendrán que trabajar el miércoles y comenzar a preparar el juego de Pumas del próximo sábado. O sea, la semana comienza a compactarse bastante para el equipo tapatío. Yo me imagino que el profe Ricardo Cadena buscará hacer los movimientos para el duelo del fin de semana. Entonces, porque se necesita la rotación, o sea, eso es un hecho. Y entendiendo con todo respeto que Monterrey está en mejor nivel que Pumas, pues a lo mejor el duelo contra los Pumas se presta para ahí enviar un cuadro alternativo. Bueno, ¿y qué nos dice el partido de esta media semana contra rayados de Monterrey? El duelo Chivas contra Monterrey se disputará este martes a las 7 de la noche con 5 minutos. Martes a las 7 de la noche con 5 minutos. Y el duelo lo pueden seguir a través de Aficionados. Es el canal o la plataforma donde ustedes pueden seguir este compromiso. Así es que estén pendientes de lo que va a suceder con Chivas. Y bueno, la forma legal, digamos, de verlo es a través de la pantalla de Aficionados. Así es que en México, en los Estados Unidos, por Telemundo, 8 de la noche con 5 minutos tiempo del Este, 5 de la tarde con 5 minutos tiempo del Pacífico, este martes pueden seguir el partido. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.